Siento clavos que me atraviesan para atraviesar toda la cabeza Siento clavos que me atraviesan para atraviesar toda la cabeza No puedo creer que me has hecho un complot, no quiero perdonarte ni darte la razón Tu contrato contra mi es una cruel agresión, es una que muestra de tu mal autocontrol Siento clavos que me atraviesan para atraviesar toda la cabeza Siento clavos que me atraviesan para atraviesar toda la cabeza